Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de LinkedIn y directivos segunda parte. Si la semana pasada hablamos de presencia, de la idea de estar en la red, de configurar un perfil básico, de generar una impresión impecable, esta semana hablamos de esencia, hablamos de ser, hablamos de activar este perfil para lograr conectar. Una cosa es que tengamos un perfil perfecto y que demos una buena reputación cuando alguien nos busca y la otra muy distinta ya es que nosotros tomemos parte activa en esta red para tener las riendas. Y eso lo lograremos a través de siete preguntas clave, que son, ¿cómo te encuentro? Que son, ¿nos conocemos? La otra es, ¿me interesas? Esta es muy importante. La cuarta es, ¿eres una persona o eres un robot? La quinta es, ¿hacemos networking? La sexta es, ¿en qué me puedes ayudar? Y la séptima es, ¿cómo va todo? ¿Cómo está funcionando la medición de todos los resultados de esto? Pues nada, os veo la semana que viene con la tercera y última parte que será destacar. Es decir, habremos tratado estar, ser y destacar. Hasta pronto.